Música Comenzamos entonces con esta definición que desde aquí también vamos a ir hasta la final, hasta el gran campeonato porque aquí va a salir el mejor individual de los corrales ahora sí, están todos los toros hay prácticamente de todas las cabañas hay del lote 200 de Pilar, hay del 201, hay del 205 inclusive algunos que quedaron fuera de los campeonatos o que no pasaron porque no ganaron en sus campeonatos pero están todos los ejemplares está Santa Juana, está las 2A, está Rincón de Iberá la cabaña Budeguer, la cabaña El Porvenir y por supuesto la cabaña El Guayao mire la cantidad de ejemplares que hay y estamos viviendo entonces la final estamos buscando el mejor toro de los conjuntos las 2A y la Galesa las 2A y la Galesa mejor individual de los pelotes para el lote 6.225 del lote 204 exactamente, el mejor macho de todos los conjuntos se lo llevó cabaña Las 2A junto con la Galesa allá arriba en la tribuna allá arriba de todo usted está viendo los festejos, los abrazos la apertura ¿ahora descuera abajo? sí, sí, va a ser ahora ya la definición está de frente Guayao, Rincón de Iberá ahí está el Guayao cabaña, el Guayao entonces se lleva el segundo mejor individual el segundo mejor individual se lo pegó el Guayao y una gran importancia en esto tercer mejor individual digámoslo también para la gente de Rincón de Iberá que se lleva su tercer mejor exactamente venido de los corrales y usted en este momento les presentamos lo que va a ser la gran final el gran campeón macho Expo Bra 2024 gran campeón macho Expo Bra 2024 en la raza Barangus usted aquí en los corrales va a tener que ver la definición van a tener que venir a a revalidar los títulos los que venían de los gozales y a ver qué tan fuerte pueden pelear los que vienen de los corrales son dos ejemplares por un lado el Vox 155 cabaña la Simonet único de acorazado con talas por detrás de 826 kilos de 41 de circunferencia escrotal que viene de ser el campeón individual a Bozal y el mejor individual de los corrales el Vox el Corral 204 el RP 62 25 un hijo de Mocovi en una madre de la cabaña que tiene máximo por detrás 774 kilos pesa 43 centímetros de circunferencia escrotal y ya están los dos en la pista mostrando toda su capacidad y viendo cómo pelean para ser el gran campeón macho de la Expo Gra 2024 se viene amigos momentos de definiciones 12 17 de mediría todo el gran campeón macho de Expo Gra para el RP 6.225 de cabaña las 2A en copropiedad con la Galeza cabaña las 2A y la Galeza se llevan entonces el gran campeón macho de la exposición de la Expo Gra 2024 un festejo un grito realmente creo que tiene un enorme desahogo en ese grito hay un montón de gente allí realmente que alegría sí, sí, sí una gran alegría no, no lo van a lo van a lo van a disfrutar lo van a lo van a festejar muchísimo sí, sí realmente realmente es el hijo de Mocoví y una madre los nonos 17.02 que por detrás tiene máximo y tiene lanín que pesa 774 kilos que vino de a poco de menos a más acá y se terminó llevando se terminó llevando este campeonato mientras tanto esto sigue va a haber va a haber más emoción porque también ahí acaba de entrar el guayabo el reservado el reservado individual el reservado de los individuales que venían de los corrales entonces ese reservado tiene que ahora pelear es el box W W 114 el W 114 el guayabo y la simonet el guayabo se lleva el reservado para cabaña el guayabo el reservado gran campeón macho el reservado por el campeón macho el guayabo cabaña el guayabo entonces festejando el reservado gran campeón macho para el RP W114 del lote 208 cabaña el guayabo exactamente exactamente rincón de Iberá tiene que entrar a pelear otro colorado también muy bueno era muy bueno también ese colorado ahí ya le pidió que lo esperen que vuelva a salir por supuesto acá está la simonet tercer mejor macho tercer mejor macho es para el 255 de cabaña la simonet cabaña la simonet entonces se lleva es su primera presentación entonces probablemente estemos hablando del primer manto de Iberá